Digo, asco Al menos dame un perreíto, mojón Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suerte al ser, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salió de roce a tola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probao Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de roce a tolao Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami, bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negro del bolso, en el holoz Estaba triste, pero no voy Tiene rosita, se no den hoy Bebé, está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real si por vida La noche está buena pa' un pistoleo Parle P pa' 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bellaqueo y pa'l recreo, baby, fumeteo Con los mareantes, haciendo wheelie Las motores de colores, como el pelo de Billy Y yo con la ganga, enrolando otro Philly Me roncan unos cuantos perros, son unos trillis Aquí solo hay gatas que le gustan perreo Ey, ey ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ey, ey ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quinten y he tirado segundas Yo fumando purín, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Que yo no, pero los viandas en ready La quito, pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy Un trisson con la amiga, pero ni son lesbis Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Salimos tocó a la monea, sin busca de datas No hay que roncar, pero queremos a plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi cumbo está bendecido, porque ya no hay ratas Mato lo maleanteo, ese no billi Las motores de colores con mi pelo de billi Tú es original, mami, tú es de panini Nos llevamos a la malditao como Crillis Mato lo maleanteo, ese no billi Mato lo maleanteo, ese no billi Los rojitos de China Esa choriza le ya regla el clima Ahora español o latino Me pregunto si baila como camino Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No está de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de buckear Wow Salieron andescapotados para ver la luna Unas beben y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligros, son danos ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Nati Aunque son fancy Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ellas calladitas No está de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de buckear Wow Ey shorty Yo sé que te sobran las opciones Y está cansada de escuchar a estos huevones Te dan regalos Así tú los ignores En casa tienes una colección de roles Ey shorty No quiero que te presiones Yo sé que no está puesta pa' las relaciones Uh Mami Acabo de enrolar unos plones Dime si te soy a tomarte unos rones Voy en el merch y de una la monto A veces se pone traje y a veces corto Que piquete cuando prende el fil Y yo le digo mamacita me saqué la loto Me fui pa' Dior y le saqué una cartera Y le puse su nombre pa' que todos la vieran Estoy hookeao' porque puedo llevármela pa' el cielo Y también a tomar cóctel en el Lleras Ese cullito en bikini Pasando por Santorini En el hotel o en la playa Yo se lo pongo sin vigini A veces cuando ella toma Dice que está mezclando los feelings Que le llame bonito Y yo le digo chillin' Ey shorty Yo sé que te sobran las opciones Eh Y está cansada de escuchar a estos huevones Te dan regalos Así tú los ignores En casa tienes una colección de Rolex Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese lo hago sino tirarte Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente ma' ese huevo Quiere sal Yeah Yo te dió mucho tono Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Unos chorutos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Que yo sé Que ningún pirobo te controla Tú caminas como que andas sola Que dejaste la Coca-Cola Eso se ve No eres la misma delante Te has que brillar sin diamante Que esta noche se trate de ti Dime dónde estabas Estabas, estabas tan perdida Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos Si tu piel que era de tu vida Somba 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 Wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Témate una amiga Para ver la que hay Vernos enmayan Mi terminar en los party Pa' ver tu body Somba Wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Témate una amiga Para ver la que hay Vernos enmayan Mi terminar en los party Pa' ver tu body Hoy es noche de travesura De soltera te ves madura Despachan a Alexi Ahora quieren buscar Que digan que eres una pu-pu-pu-pu-pu-neta Andas con dos filas y la combi completa Buenas cortes pa' que te vean las tres Estamos un poco al garete Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Ya yo ni sepa que te llamo mi amor Si tú no sientes lo mismo que yo Te dejaste ganar por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Ayer te vieron en la discoteca Seguías con mi pulsera en tu muñeca Esa sonrisa en tu foto es feca Yeah Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te deseas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yeah Esto está cagón Tu pichadera me afecta Me tiene escuchando canciones de la secta Extraño ese cuerpito y la pantalla en tu teta Pero es más chefe que yo Tú no respetas Te gustan mis piquetes Te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago Más no estremos en detalles Venga barrico Yo nunca te fallé Pero te fuiste como James del Valle Que lo hacíamos demasiado De ese toto me quedé enviciado Ahora miro los videos y las posto en nosotros Y termino encabronado ¿Por qué? Porque lo hacíamos demasiado Ese toto me dejó enviciado Ahora miro los videos y las posto en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te deseas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TBT 55 en la muñeca 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Sigo esperándote Así me trabe estoy pensándote Marica no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés está afectándome Estas p*** se pasan tirándome Yeah, y yo pichándoles Los panos me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho te texteé No vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar Tengo chao, baby, pero no te tengo Siempre te pienso cuando lo prendo Me paso en alta, me paso jodiendo Por dentro llorando y por fuera riendo Como una sombra llevo tiempo más extra de ti Navegando pero sin tus labios carmesí Tratando de encontrarte, baby, me perdí Baby, tus amigas a mí me tienen bien ofendido Te tienen el corazón podrido Tirándome a mí que pa' un trío Siempre te pienso, baby, siempre te escribo Con la esperanza de que no te han partido, baby Una vez déjame verte una vez contigo Quiero perrear contigo, quiero beber, yeah Ya lo es, si te encuentro se me va a notar Porque no soy buen actor Contigo es mejor No seré el amor Me vale puta mierda, baby Yo sigo esperándote Así me trabe, estoy pensándote Marica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, está afectándome Estas p... se pasan tirándome Yeah Y yo pichándoles Los pandas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte a mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo el garete llevándote de viaje Una nebula todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos to' mi coche Con los meses un nuevo perfume Hasta te compraba pa' esto pa' que fumes Bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Después que te fuiste de mi vida Me la he pasado bangeando con Pero mirando mi ser En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora a quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la que ella es mía Y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Ah, 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 ah Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo como era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide, baby Que te ponga llave Tú eres mía, mami Hable lo que hablen Remix Exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' cansarte, pa' te pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' cansarte, pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te lucen Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Me andé por palmas de camino pa'l pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi esnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby, unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es sata, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la ultima vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby, unos tenis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Si tu supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Si tu supieras todas las veces que he querido escribirte Y no te escribo Todos estos cabrones que te tiran mami Todos esos son hijos míos Se te olvidó que tu y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Ya estoy cansado que postejes En tus historias y corazones partidos Yo se que estas cansada de escucharme Pero, baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo Es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, baby Pero mi corazón no está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a perder bailando reggaeton Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe Mami, ya pa' chingar yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sale del gym No sale del gym Todos los meses son de Hawker Summer Explota las redes con patas del abdomen Yo siempre le dejo Jodialito en los comen Ella estaba conmigo Aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Wow, yeah Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte No te escribo Tú estos cabrones que te tiran Mami, todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Tú puedes estar con cualquiera Y así tú tengas gato Cuando ves mis notificaciones te alteras Si yo sé que me pediste varias veces Que no te hablaré y que nos siguieras Yo sé que siempre te vas pero porque esta noche no te quedas Esta noche no te quedas Oh, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Krispy No le hago a otra pero a ti sí, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Krispy No le daba a otra pero a ti sí Si yo fuera gangster Tú tienes que ser mi pistola Baby, yo no te dejo sola Dale pa' acá Tú me das notas como la rola Y tu boca roja como amapola Cuando la soto me dueño de ese toto Él es muy fancy, yo te busco en la moto No soy tu fan y te like que do' la foto Te sabe rico Te sabe a coco Te sabe a coco Tienes que estar con cualquiera Y así tú tengas gato Cuando ves mis notificaciones te alteras Yo sé que me pediste varias veces Y que no te voy a hablar Y que no siguieras Yo sé que siempre te vas Pero por qué esta noche no te quedas Esta noche no te quedas Oh, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Krispy No le daba a otra pero a ti sí Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Krispy Te traí una bolsa con Krispy No le daba a otra pero a ti sí Nos conocimos pues tus palanqueo Antes era bandido y ahora les picheo Si ahora como tú quieras me acusas Baby, de qué otro culo me acusas Si estoy contigo, tú estás conmigo Pa' qué discutimos Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Qué chimba lo hicimos, luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Tú estás conmigo pa' qué discutimos Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Qué chimba lo hicimos, luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Es que ninguna carga es tu piquete Si estoy contigo llueve los billetes Pa' la cama vas y con los grilletes Puestos, bebé Pa' tu culo estoy puesto Ya van tres llamadas de chimbas que no contesto Sigues peleando y te secuestro Yo te cuido como a la retro Tú me corres como el vareto Si estoy contigo Tú estás conmigo pa' qué discutimos Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Qué chimba lo hicimos, luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Tú estás conmigo pa' qué discutimos Tú estás conmigo pa' qué discutimos Llegas amenazando que te vas y lo hicimos Qué chimba lo hicimos, luego volvimos No te hace que te gusta que te coma besitos Hoy me dos tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odias Esta noche cualquier baby sale en mis historias Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Cuando tú quieras me da un color Ya la he probado estos colores, sabores, tamaño Cuántas le he metido sol en este año Pero siempre termina dando vueltas en mi cabeza Que llegara de sorpresa borraría la tristeza Que llevo dentro del alma que con gafas disimulo Malas notas, malas famas, malos culos Pero cuando llegas a casa siento que estoy listo de la pausa Me pongo a pensar y no encuentro la causa Pa' que nuestro amor muriera de esa manera Y si algún día te das ganas puedes venir cuando quieras Pero recuérdate que no es pa' que te quedes Simplemente pa' vacilar un rato me avisas si te atreves Cuando tú quieras me das un call Pero acuérdate que ya no hay amor Es solamente pa' pasarle un buen rato Pero te vas cuando se vaya el arrebato Cuando tú quieras me das un call Pero acuérdate que ya no hay amor Es solamente pa' pasarle un buen rato Pero te vas cuando se vaya el arrebato Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Yeah Baby dile que la extraño Que no quiero a nadie más Yeah Ya no llamas pa' que le metas Pasé por tu casa huileando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora Como en un punto la zeta Fui pa' medalla yo pa' ver si te veía Esta vez mía a mí pensando que era mía Nuestra bella que era nuestra se amanecía Ahora estamos los pibes policías Bebé no te encuentro Sé que soy un cabrón Pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño Y que no quiero a nadie más Sé que no se supone Pero aquí estoy amándote Hace días que no te veo Que me olvidaste, no te creo Tú sabes las razones A ti nadie te lo pone Como yo y tú lo sabes Dime si voy pa' que se acabe Las ganas que te tengo Sonríe allí como ñengo Te pienso cuando prendo En el VIP cuando me llegan las botas Y no te tengo Te estoy viendo En las redes yo te estoy siguiendo Y te llamé pa' ver qué hacía Bebé, ¿por qué tan perdida? ¿Por qué tan perdida amor? Solo gacha, ropa de diseñador Si se agacha yo le hago el favor, favor Y como el fader yo le doy calor, calor Anda suelta, quiere cuchi cuchi Tiene chavo en la cartera Gucci El redoble suena como Gucci Abro la boca y se le moja la pussy Esta noche, pase lo que pase No voy a mirar tus fotos en mi celular Así fuma y me emborrace Bajé moto pa' el cassette Hoy salí con to' los gunter Y con los maleantes To' forrado de diamante Ellos me hacen el aguante Pa' ver si me olvido de ti Las botellas llegan solas al VIP Adentro de la disco quemando Y ya tengo par de gatas que vienen por ahí Todas les gusta el Genesi Esta noche dejo una pa' mí Y aunque yo te siga pensando Aquí me tienes tomando pa' olvidarme de ti Abro yo claro, bebé Yo he tratado de explicar cómo se siente Si estoy partiéndote desde que tenías 20 más Ese culito está todas en el vientre Yo despechado y con ganas de verte Pero ya no está Yo guillado en rockstar Un culo cada pinta y no es por roncar Yo van diciendo que no te vuelva a llamar Y yo queriendo que esté encima de mí como la alianza Algo piloteado Hoy salí con la corte Así que a la la Jordana marchando la Porsche Todas las chimbitas que se reporten Entra de baño pa' hacerle ser el snorkel Van de moto pa' el case Hoy salí con todos los gunters Y con los maleantes Todos corrados de diamantes Ellos me hacen el aguante Ey, ey, ey Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño Soy el que se quedó en tu peli mientas Te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salir del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la corda Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Debes si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé volvamos Bebé volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Ayer en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba Más guaro que buenos tiempos Dime qué voy a hacer Cuando otro man toque tu piel Pensar en mí y estando con él Dime, dime, dime Dime qué voy a hacer Cuando otro man toque tu piel Pensar en mí y estando con él Dime, dime Tú subiéndome guaro Y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa Pa' la 301 Tú me diste el cuadre No le diste a ninguno Yo te mandaba creepy Tu fotito del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado cooperan Y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Re, re, reina Mi amor yo te extraño bebé Qué hijo de puta chimba sería Vernos otra vez En serio Moj no te vuelvas a perder De tocarte no le des a nadie, break Tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Tus besos te hacen falta No te puedes dar un trago Porque vuelves y me abrazas No te encojones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pones Borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez De hacerte mía otra vez Si estás borracha y tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Llamas con propuestas Que tienes la vuelta pa' mí Y sé que si me ya no se acuesta Que caiga la fiesta Y armamos el after party Tú y yo pero sin la ropa puesta Y combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminabas mojadita y sin sudor Combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminabas mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Dime pa' dónde vas morena Que tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Te gusta se nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Te invitaré una noche y seré erótica En ese traje blanco estás magnífica De la teoría vamos a la práctica Y si mañana tú quieres regresar y bien tarde Yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar Porque no empieza a arreglarte Dime pa' donde mando morena Dime pa' donde mando morena Que tengo una propuesta buena No podemos esconder las ganas No podemos esconder las ganas Buena madrugada y no pareces en fiesta Pa' que sigues texteándole Pa' que sigues texteándole si no te contesta Ni pienses que después de esta Vuelva y aparezca Si ya sabes que fuiste infiel De tu culo perdí el poder Sé que no quieres más La fama tranqui Nadie sabe Ese cabrón no se dio cuenta De con quién estaba No hay que decir que estás mejor de lo que antes estaba Puesta pa' mí porque ya no conectaban Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con él pasabas La noche yo te daba todo el día Veníamos bastante haciendo frequerías Como tú y yo le dimos mami Eso nunca se olvida Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con él pasabas La noche yo te daba todo el día Prendíamos bastante haciendo frequerías Como tú y yo le dimos mami Eso nunca se olvida Ay, vela, con la novela Se te olvidó cuando te recogía en la escuela A esa vaina no le quiero más canela Yo sigo en el party gastando la suela Es que conmigo tú te ves mejor No importa si Sara voy con Chris en Dios Me metí como intruso pa' tu habitación Que no me saque el que a mí me saca el sol Bebé, inquieta Conmigo tú rompiste la dieta Lo muestra y no lo pones en venta El pana nunca había potencial Yo sigo en la vuelta Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con él pasabas La noche yo te daba todo el día Prendíamos bastante haciendo frequerías Como tú y yo le dimos mami Eso nunca se olvida Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco Uh, yeah Ma, que rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey, ma, que hay pa' dañar Estoy a suiche Llega pa' que chiche Tú me hiciste a pecar Se me suelta El pelo se lo suelta Le gustan los gangsters Le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me la quiero montar Es segura y me lo quiero perrear El Mahón se lo quiero sobar Yeah, nah A la baby no le gusta roncar Cuidarnos te le vayas a acercar Ella nos pide y le quiere gastar Yo sé que tú y yo nos vemos todos los fines Lo que pasa en las calles mami no me define Baby no hay mucho que pensar Sé que no salgo de tu cabeza y vamos a ver Si recuerdas lo que hicimos la primera vez Sé que hacía frío pero te di como ves En mi celu guarde tu desnudez Ey, baby no hay que brontear Pero que se muerdan si nos ven en fotos Y aunque muchos quieren quemar Tú eres como el hate mami no te roto Las otras son regular Tantas bellaqueras nos tienes con otro Si después de tanto chimbear Todo el mundo ya sabe lo de nosotros Bebé no es por frontear pero te acabo de etiquetar en una historia Se ven mis tatuajes y tus victorias No sé si es por la pilo o por tu culo pero que hue es puta euforia Tú y yo somos el futuro chingamos en el Deloria mami Te compro un collar que brilla como el sol Solo hierba tú si metela al alcohol Deja que todos hablen mientras que yo te saco a explotar el molde Y te mamo el toto con un haul Te quiero fumar tus besos y nada más me falta el paper Tengo nuestra foto dándonos un beso de wallpaper Te quiero más que a los besos sacales el de a los haters Que tengo una hierba de color morao como los lakers Baby no hay que frontear Pero que se muerdan si nos ven en fotos Y aunque muchos quieren quemar Tú eres como el hate mami no te roto Las otras son regular Tantas bellaqueras nos tienes con otro Si después de tanto chingbear Todo el mundo ya sabe lo de nosotros Baby no hay que frontear Pero que se muerdan si nos ven en fotos Y aunque muchos quieren quemar Tú eres como el hate mami no te roto Las otras son regular Tantas bellaqueras nos tienes con otro Si después de tanto chingbear Todo el mundo ya sabe lo de nosotros Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos Le metimos pedazos No importa que nos critiquen Ella que pida otra botella Pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city, city City, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celuna y se reporta, yeah Dick tie con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el party Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en la parria pero le sale de grante Y cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día Estaba más locuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Aclamó marihuana con la bebida Si te paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió un piquito que chimba se siente su boca No sabía de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca Se le está yendo la mano pero me choca El reggaetó le pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les sofre coplomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l G, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero diga Lo quiero repetir Todo ya te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo estoy pensándote para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, bitchy, chasis, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata el suelo Si say fuck that no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara, de que te gusta, friki, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Voy a extrañarte, mami Espero y te vaya bien Vete en el Ferrari Que se va de cero a cien Más rápido de lo que se fue Lo que sentías tú por mí No regreses así Yo te amo y te digo que voy a morir Si te vas de mi cora, te llevo a una parte Va a doler Pero mami, es mejor que me faltes Dónde estés, ojalá y te den lo que no pude darte Siento que se llevaron a mi gata canter Mami, ya es tarde Dime si aún podemos volver Le pido, Diosito, te guarde Y no me rompa el cora Por mí te doy a toda hora Baby, ¿por qué tú te demoras? Por ti, baby, yo mato y muero Doy mi vida por esa cola Y ahora estás distante Me gustaría que fueras como antes Cuando estabas en la calle prendiendo un blon Y pedías que te cante Hoy bajé pa'l party, arrebatado Pensándote ahí que te veo en todos lados Sin tu piel, sin tenerte al lado Ya perdí la cuenta, cuanta botella ha bajado Baby, te pusiste esquiva A veces hasta agresiva Hablándote la real Yo siempre he sido tuyo, pero tú nunca mía Por Dios que yo no te falle Quizás nunca viste mis detalles Yo no entendía los temas de fecho Y ahora todos sus temas me salen Si te vas de mi cora te llevo a una parte Pa' doyer, pero mami es mejor que me falte Donde estés, voy a darte de lo que no pude darte Siento que se llevaron a mi gata adelante Ella se suelta el pelo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la giz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío Llegué con la máscara como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Solo al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces Con sus parceras Le cae Codeine Con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y rompe el hielo Mami que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El paro en el depa Color el de la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le broneo Se le cae la ropa Así que a la hijita El flechón no la rota En el cielo se le olvidan los modales El abdomencito Yo soy burin naturales En la del caserío Flow y baligales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despide Otra alma me pide Cojo mi número Y después me escribo Fuimos pa' donde No nos viera Ya me saco la polera Que rico mami Que hicimos esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Ese cuerpecito es de deporte Paisita a su porte Siempre la moviendo Nadie le tumba ese guillet Suena Anda buquea con la pastilla Desde ese after en Sevilla A la bebé nadie le tumba ese guillet No sé bien Cómo habla de ese shorty Con su amiga se da un show Y publican su story La buena vida Un doctorado en el party De trofeo mami Siempre tú hiriendo corazones Me tiraste al fondo Cómo haces esos labios con honor Tu muñeca oro Y pa' que te centre un trono Ahora quiere verme Pero yo no me enamoro Y ese booty si me dejo me lo rojo Y son mil veces Mil pases Mil besos A tus brazos me arrodillo y rezo Si contigo baby me tropiezo Vuelvo y sin alguna duda Tu corazón te haré la conversa Wow Esta noche tú no llegas a casa temprano Te voy a dar duro Y que esos cabrones se queden sanos Ese culo tenjito Yo haciendo un video Y tú modelando Allá abajo todas mojas Cuando estamos chingando No me llames Yo te llamo Y si aceptas no lo dudo Por ti voy al grano Y estoy pensándote Mientras quemo una guano Y si eres una diosa Seguro yo te alabo Y tu cartera Burberry Tu saborcita Betty Pa' ti un blon de cherry Mientras bebemos Don Perry Es que tú me gustas De los tiempos los blackberry Una princesita de serio de comedy Sale con su amiga En la disco No hacen pila Viste Prada Y se maquilla Bien sencilla Y no hay chica que aguante su silla Y llena parte de gato de cumplilla Y dice Ay veme Dije la Mercedes o la BMW Si la vida me concede Pa' ti una cayenne Pa' que salga una noche de party Y la estrellé Y mañana vuelva y me coopere Wow Esta noche tú no llegas A casa temprano Te voy a dar duro Y que esos cabrones se queden sanos Ese culote en G Estoy haciendo un video Y tú modelando Allá abajo Toda moja Cuando estamos sin ganas Solo voy a sentir Que me siento sola en casa Viste por qué estar pendiente a ti Más y más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es una de esas tiras Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un bareto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía todo se me paró Nadie llena el vacío Que dejas en mi habitación Que hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día Algún día yo sé que tú me extrañarás Y vas a llamar sin ropita por cámara Pa' verte toda Bebé los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú eres de una forma que provoca Ya no quiero estar sin ti Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú Las camas de tú 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 Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las machimbares tú Me haces falta tú 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 A tus fotos le hago son 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 Que rico ese buba lú 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 El coro dice ru 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 Tu cecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú 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 Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las machimbares tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego Bay Le echan pa' en todas las mujeres Secrito skinny celebeto por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra más nunca hay piriña Tú y yo, hey, pa' volar derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te bienvenido En el mar se enganchó la zocley Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú 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 Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las machimbares tú Muchos perros hay detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres te retir Tú tienes frío Ponte mi jacket por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Yeah, yeah Se toca toda cuando yo la miro Ey, uy, uy Vente, vente, vente conmigo Yeah, yeah No es casualidad, fue el destino Pa' chingar tengo preservativo No va a verte activo Si te vienes conmigo Ey, ey Ey, ey Quemando un crepo Quemando el sol mirándote Qué chimba esto Poniéndote el ojita por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero que se me acabe esto Ey Tú de otra city Ese tostico rosado flow en loquiti Chingarme quito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini Se broncea doble solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah Volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la estas pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go-yard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir Mañana pa' donde quieres ir En el go-yard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Pa' gastármelo todo en ti Y que quemo de esos malparidos Yeah Yeah Ellas son floppy y tú eres un bote Quiero dar como te da el sol Te quites los hoots porque te estorban cuando te doy en Ford En el bikini aguamarina Culosita y alatina Suprime en el dom y tiene la y hace en fila Yeah, yeah De tequilita a un short De los noventa como el achor El malo persigue como a Randy Glob Abrió la go-yard y se quedó en shock Bebe, yeah Tú me dices lo rico que la estas pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go-yard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir En el go-yard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que quemo de esos malparidos Te encontré entre las luces Siempre te quise Hicimos el amor Me dejaste tragao Y luego te fuiste Pa' mi que fue la partilla Que esa noche tomé Quizá no estabas ahí Tal vez yo te imaginé Yeah Te dio el mismo lugar Te la dirijo A ver si te vuelvo a ver Si ayer lo hicimos bajo luna llena Pero parece que no me conoces Todos mis sentidos Todos mis sentidos mami Hoy te serán Porque cuando estoy borracho Por mi mente recorren Toda la noche Todo al lado queda Cuando te digas Cuando te digas que no hay quien la porre Y repetirlo Mami yo quisiera Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre El día en que te fuiste El día en que te fuiste Fue cuando más me heriste Hicimos el amor Me dejaste tragao Y luego te fuiste Te encontré entre las luces Yo Yo Siempre Siempre Te quise Estaba Lo más hondo Tus ojos verdes Los vellas Grises Pa' mí Que fue la pastilla Que esa noche tomé Quizás no estabas ahí Tal vez yo te imaginé Yeah Se dio el mismo lugar de la disco A ver si te vuelvo a ver Si ayer lo hicimos bajo luna llena Pero parece que no me conoces Todos mis sentidos mami Hoy te serán Porque cuando estoy borracho Por mi mente recorre Toda la noche Toda la loquera Cuando te digas Que no hay quien la pones Y repetirlo Mami Yo quisiera Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre Me da yo fashion rico huele Está suavecita She likes hombres y mujeres Rosadita Pussy rosadita La fiesta en el ADN De ahora allá abajo Como el techo en la calle en el Ey Es vegana Solo creepy Rico huele Yeah Se hizo las uñas Rosaditas Rosaditas Me habla bonito Y rico huele Ey, ey Toda suda Toda suda y se metió una rolli Ese culote llena par de solis El capo está bajando por la colins Presidente como en Domi Mi Me da yo fashion rico huele Está suavecita Y una rolli Y una rolli Ese culote llena par de solis El capo está bajando por la colins Presidente como en Domi El capo está bajando por la colins 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 Descarga